A ver, lo primero que tengo que decir de esto es que estoy cansado de lo mismo. Hace meses le habíamos vendido a unos chinos, hace otra semana le hemos vendido a unos americanos, hace poco a un periodo que se llama americano Clark no sé qué. Yo creo que no podemos estar pensas de que en las redes sociales saque un nombre, que cualquier compañero le diga que le han dicho que el Sevilla sea vendido. Yo creo que esto tiene que ser mucho más serio y la verdad es que yo voy a hablar hoy de este tema por última vez, no voy a hablar más del tema de ventas de acciones del Sevilla Fútbol Club, por lo menos esa es mi intención. Y no ocurre absolutamente nada, el Sevilla, el grupo que nosotros conformamos no ha vendido nuestras acciones y lo que tenemos es una mayoría estable para hacer al club lo más grande posible cada vez. Hay una realidad, hay una realidad que no la hemos convenzado nosotros. Hay quien de una forma u otra se llevó del club los datos del registro de acciones y posteriormente han ido a visitar a los sevillistas a sus domicilios, una serie de personas en nombre de otras, evidentemente, para comprar esas acciones. Ante esa estrategia, lógicamente nosotros teníamos que también empezar a comprar acciones. Ya dijimos en su momento que fuimos los primeros que dijimos que no deberíamos de comprar acciones a ninguno, lo hicimos en un comunicado, pero a la vista de que otros accionistas estaban comprando acciones, nosotros no hemos tenido más remedio que también comprar acciones para mantener el grupo mayoritario que ostentamos para la gubernabilidad del club. Por lo tanto, la preocupación, la gente vende las acciones libremente, nadie se le pone, se le dice que tiene que venderlas, vende libremente y lo que sí le puedo asegurar es que nosotros no vamos a buscar a nadie para comprar acciones, pero sí es verdad que nos la traen y lógicamente también hemos hecho una compra importante de acciones todos los integrantes de nuestro grupo.